Se aproxima un rework a Phasmophobia, así es, recientemente en el Discord oficial del juego se acaba de abrir un canal nuevo en el que están haciendo encuestas acerca del futuro del mismo, quieren conocer nuestra opinión y sigan este canal específicamente para saber qué es lo que opinamos acerca de lo que tienen ellos planeado. Y en una de estas encuestas se nos menciona algo bastante interesante y es que básicamente nos informan y nos confirman que están trabajando en un rework para todas las casas del juego, estoy hablando de todas las Street House y todas las Farm House. La encuesta dice así, cuando le hagamos un rework a las casas, ¿les gusta la idea de que haya una temática diferente en cada una? Por ejemplo, la Blizzdale que fuera una casa abandonada, que la Willow tuviera muebles más modernos y la Tanglewood más tradicional, etc. A lo que la gran mayoría de personas contestó que sí, obviamente, ¿a quién no le gustaría ver más variedad dentro de su juego favorito? Obviamente que queremos más variedad en los mejores mapas del juego, que son las casas. Además, nos adjuntaron otra encuesta relacionada justo a esto, nos preguntan que qué preferiríamos que hicieran primero, crear un nuevo mapa o hacerle rework a todos los mapas actuales y la mayoría se inclinó por el rework de todos los mapas actuales. Estoy hablando de todas las Street House, todas las Farm House, el Asylum, la High School, el campamento, no estoy seguro, no creo que al campamento lo vayan a hacer un rework, sinceramente. Pero sí, la mayoría de las personas prefiere que se le haga un rework a lo que ya existe en vez de introducir algo nuevo. Me imagino que ya están bastante satisfechos la gente en general con el mapa del campamento. Así que tal parece que podemos esperar un rework a todos los mapas de Phasmophobia el próximo año, porque todavía hay muchas cosas en las que están trabajando, me imagino, la actualización de Navidad, los objetos nuevos y todo ese tema. Pero pues sí chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo. Beso, abrazo, beso, abrazo.